Hola amigos de Gol México. En el volcán de Nuevo León, Tigres volvió a dar un nuevo paso en la Conca Champions luego de haber superado por 5-0 a Motagua por los cuartos de final. Por otra parte, Andrés Pierginac se despachó con un doblete. Luis Quiñones amplió las diferencias ante Motagua. Jesús Ángulo marcó el 4-0 parcial y Nico Ibañez el 5-0 final. De esta manera, Tigres jugará las semifinales ante León el próximo 25 de abril y el 7 de mayo. El equipo está concentrado completamente, con expectativas 100. Sabemos que el resultado se perdió en San Pedro, pero es un resultado que se puede manejar y consciente de que se puede lograr el objetivo, ¿verdad? Siempre trabajando, igual confiando en Dios y podamos sacar un resultado favorable y llevar una clasificación para Honduras. Elmer, ¿realmente eso es lo que se percibe en el ambiente del azul? ¿Poder eliminar a Tigres ahí en México? Claro, claro. Motagua, se lo voy a comentar. El Inver, creo que lo platicaba por la tarde con otro compañero suyo. Motagua es un equipo no solo grande en Honduras y no solo grande en Centroamérica, sino que en la región. Viendo la prensa mexicana, canales de prensa escrita, radio, ellos no ven de menos a Motagua. Si bien es cierto, ellos piensan o saben de que de repente Tigres tiene una ventaja por el resultado, pero no descarta que Motagua pueda dar la sorpresa. Lo hemos visto, inclusive con el recién nombramiento del profe Siboldi en Tigres. Hay un sector de la prensa aquí en Monterrey que no lo ve con buenos ojos por declaraciones que dio el día que lo presentaron. Entonces el hecho de que ellos estén apuntando más al torneo de CONCACAF, que en la misma liga tiene como dividida la prensa. Entonces por ahí vemos que se le ve con respecto a Motagua y quiera si o no, Motagua viene de eliminarla con el campeón de México y ellos saben de que al final en la cancha son 11 contra 11 y que Motagua se le para como se le paró a Pachuca, puede dar la sorpresa. Hay un presagio ahí, Elmer, técnico que debuta, gana. Ojalá mañana no sea así, ¿no? Con el debut de Siboldi. Sí, es que vuelvo y le repito. Fíjense que en el entreno ha estado habiendo... Sí, son equipos muy fuertes. Sabemos de lo que implica enfrentarse un equipo de esos, sí. Y bueno, nosotros estamos haciendo lo nuestro. Tenemos la esperanza de ir allá y sacar el resultado que necesitamos. ¿Crees que se pueda golpear de nuevo otro equipo mexicano? Porque hoy la condición es diferente, ¿no? Primero se habían ido con un empate, hoy se van con una derrota y van a tratar de ganar allá al estadio universitario. Sí, claro que sí. Ya lo hicimos una vez, podemos hacerlo esta vez. Entonces, no. Mientras la esperanza esté ahí, vamos a darle con todo. La presión de México, ¿crees que puede afectar al equipo o cómo lo manejan ustedes como jugadores? Sí, no es fácil ir a jugar a un estadio de México, no es fácil. Pero bueno, esta también tiene que ser una motivación para vos. Estos partidos te ayudan a servir de mucho aprendizaje y sacarle lo mejor. ¿Por dónde crees que puede pasar el hecho de dar ese golpe de autoridad a ustedes allá? Tenemos que estar bien concentrados. Pienso que por ahí pasa ese partido, la concentración. Pero bueno, nosotros nos hemos preparado para esto. ¿Qué jugador, por los videos que han visto, sientes tú que puede marcar diferencias de este equipo Tigre? Bueno, para ser sincero, yo no veo a ningún jugador de la Liga Mexicana. Por ahí, no me preocupan casi los nombres. Por eso, trabajo para hacer lo mío. ¿Cuánta ilusión, Kevin, en este día que inició allá en México? No, vamos con una ilusión exacta de hacer las cosas bien y darle una alegría nuevamente al público como está bueno. En lo personal, has perdido muchos partidos, que hay en población, ahora regresas. ¿Qué objetivo te has trazado? No, venimos con la misma ilusión con la que llegué, de hacer bien las cosas. Lastimosamente las lesiones llegaron, pero ahora ya lo superamos y esperamos de a poco ir consolidando. ¿Cuál es un partido difícil y una faena que se ve lejana? ¿Qué mensaje le das a la afición gotahualse? Difícil siempre han sido todos los juegos. Ya lo demostramos. Creo que aquí en San Pedro hicimos un buen juego. Lastimosamente el resultado no se nos dio, pero bueno, seguimos con la fake partida y la ilusión de hacer un buen partido en México. Y así es que se mete cuando viene el disparo. ¡Gol! ¡A los Tigres! Le pegó Guignac, tuvo a una, la estuvo cazando, le pegó, la mandó guardar. Tigres está ganando, uno por cero de global, dos goles a cero. Bueno, cuando tienes un hombre con la capacidad de definición de Guignac, pues basta una de estas, que ni siquiera necesita ser muy clara, ¿no? Por eso la gente le canta, un movimiento que también es el sello de la casa de Guignac. Cuando el equipo profundiza, ir a la entrada del área o a la frontal y a partir de ahí buscar el remate. Eso es lo que hace después de votarse, Diente López va a la zona de nueve y Guignac queda ahí en el balcón para simplemente cachetearla, la pone en el rincón, o lazo del francés. ¿Qué bien segunda, Rafa? No, lo hace muy bien porque entiende que Diente López es el que se está llevando la marca, queda solo atrás y el mérito de siempre pegarle de primera intención, Raúl. Cualquier otro futbolista de repente ahí la quiere parar, acomodársela y disparar. Él ya sabe, asegura el contacto con toda la cara interna y la pone de villarista, pegada al poste, es un golazo de Atré-Pierre Guignac. ¿Cuántas veces hemos visto esta combinación en Tigres, no? De Quiñones para Guignac, de Quiñones para Guignac. Vamos a dos a cero ya, el partido. Nunca falta, falta en medio campo. Siempre pasa, así se queda como volante, no es ni como volante por izquierda, se queda aquí en una línea de cuatro, es ángulo de la izquierda. Queda Córdoba. Viene el segundo, viene el segundo, viene el segundo, gol. ¡Gol! ¡Vean los Tigres! ¡Guillam! ¡Otra vez Guillam! Ya cuando se reacomoda Nico le queda muy incómoda la pelota, aquí lo vamos a perder, porque mira, ahí ya la tenista, y ahí la segunda está vencida. Viene Tigres, viene Tigres, viene Tigres, viene Tigres. Acá está el disparo, gol. ¡A los Tigres! Le lo merecía Quiñones, le lo merecía Quiñones, ha dado un buen partido. Llegó el tercero, ahora sí, ya es un resultado pasador que ha sido el partido. Totalmente, totalmente de acuerdo. Quiñones, muy mejor futbolista en la ida. Al lado derecho, ahí la hay que buscarla, tiene Quiñones, Nico Ibañez va por el centro, acá está el servicio, puede ser el gol, puede ser el gol. ¡Oh! ¡Pero sí! En un disparo potente, potente de parte de Angulo que se incorpora, le pega bien el atumado para Quiñones con Angulo, y llegó el gol, llegó el gol de Angulo, llegó el 4, gones a 0, Antonio. El tercero de esquina a favor del Mutagua, y terminan sacando la pelota de sus redes, los hondureños, una buena conducción, porque pronto Angulo es quien inicia el contragolpe, pero además tiene el mérito de siempre, proseguir en la carrera, y ahí lo vemos pidiendo el balón. ¡Ay! No sé si va a la infanidad por fuera de lugar, hace una muy buena recepción, y luego el zurdazo para vencer al Guarnameta, ya veremos si el gol, lo compañía, la gente del bar, de los Quiñones, otra vez, aportándose ahora una existencia. Don José ganó del local, eso es lo que usted no quiere comprender, sacar ventaja jugando como local. En España, independientemente de que le hayan clavado 5, ganó su partido. Don Rafa, pero lo que usted no entiende, don Rafa, lo que usted no entiende, y lo que le está queriendo decir, don José, a usted, ya a ratos, pero como a usted es difícil hacerlo entender. ¡Ay, claro! Porque aquí lo único que entiende es usted. ¡No, no, no! No es eso. El único inteligencia. No es eso. Es que es increíble como Olimpia, de nada le sirvió ganar 4 a 1 acá, de nada le sirvió, si teniendo prácticamente la clasificación en las manos, no se la dejó arrebatar ayer. ¡No, no, no confunda la gente! ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya! ¡Déjese el análisis! El análisis de Inveromar es diferente. Estoy equivocado. Totalmente errado. Perdón. A ver, disculpe, me llame a alguien que... ...que Montau, al minuto 82, pierde 3 por 0 ya. En el partido que, según Inveromar, es inteligente, Montau está perdiendo 3 por 0. En el global, son 4 por 0. ¿Verdad? Así es que, y como dice Inver, esta es una campaña. Dar el resultado y darlo general es una campaña. ¿Con qué satisfacción lo dice don Rafa? ¡No, señor! Bueno, pues, ¿del marcador usted cuánto me va? ¿Con quién se haya equivocado? Con cómo se llena la boca, Montau en el global 4 a 0. ¿Y en el global Conte? ¿Verdad? No, no, en el global Conte. ¿En el global Conte? 4 a 0. Bueno, ¿se tiene alguna mentira? Así que uno tiene que informar a Carlos. Aquí yo no vengo con la camisa de fanático, ni la camisa de amiguismo. Yo aquí soy un comentarista, un analista, un crítico. Ese es el éxito de Línea 3. Pero si a todos ustedes les por todo revienta cuentas. Vamos a ver ahora cómo le explican a los montahuenses que Montau fue un partido inteligente allá en el volcán. Lo que le decía Xochitl. Que soy inteligente es... A todo el mundo lo deja sorprendido. Dije yo, inteligente hasta el momento. Hasta el momento. Así digo yo. Ahora, ahora, hasta el momento. No, lo dije. Xochitl, lo dije así, ¿sí o no? O Alejandro, si está en línea. Pues ahí está, hombre. Porque tú no nos dejarlas. No, usted. No, yo no. Yo no soy igual que usted. Yo dije hasta el momento, haciendo un buen partido inteligente, Montau. Entrando sobre el programa, dijo así. Pero después, pero después, lo repitió y no lo... Bueno, sí, porque iba a perder tanto sobre el programa. Sí. Sí, entonces el programa. Ahora ya tenemos un marcador de 3 por 0 en ese partido, 4 por 0 en el global. Ahí creo que ya podemos finalizar el que realmente un partido inteligente, no creo que sea. Porque arriesgó. Porque en el segundo tiempo arriesgó Yanín Romedina. Ya cambió la forma. El sistema con el que había ingresado en los primeros 45 minutos, donde Alejandro sigue cerrado, que no era una línea de 5. Es de 3. No, usted sigue cerrado y quiere una línea de 5 y estoy equivocado. 4 por 0. Llegó el cuarto para Tigres. Pierde Montau a 4 a 0. Se cayó el equipo azul en la segunda parte. Trató de arriesgar el miembro de Medina más. Y se trae 4 de México el equipo motagüense. Falta que de 2 minutos más lo que pueda añadir el árbitro central. Otro de los temas antes de irnos... Ah, tenemos pausa pendiente, ¿verdad? Bueno, cuando regresemos tenemos una pausa pendiente que con mucho gusto se la vamos a atrasar a todos nuestros oyentes porque las... Te para mejorar el desempeño. Salve ese hincha solo. Pero... Muchas... Todos juntos. Requisitos. Este es elito para realizar... Que no fue bien... Línea detrás. Línea. El gole al 81 es el 88 y ahorita el 90 está... De 81 a 22, 31, 31, 48. Y sea parte del único programa original de debate en materia deportiva. Línea de 3. Estamos ya en la recta final del programa. Línea de 3. Resultado final, Alejandro, del partido. El 5-0 termina ganando Tigreton Rafa en los últimos días. Tigreton Rafa recibió 3 goles al 81 y al 88. Y ahorita el 90 también cayó. El 5-0 con un marcador global de 6-0. Tigre elimina a Motagua. Pasa a las semifinales donde va a enfrentar a León. Y tenemos asegurada en la gran final de este torneo de Coca-Cola. Una final de un equipo mexicano y un equipo estadounidense. Porque la primera semifinal la compone Philadelphia Union. Junto con Los Ángeles EPC. Es decir, asegurado un equipo de la MLS. Y la segunda la componen Tigre y León de la Lía MX. Y también asegurado un representante mexicano. Muy bien. Yo creo que con esto se confirma que el único equipo que ha llegado a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!